Sí, importante, creo que el equipo venía pues de no sumar, tanto de local como de visita, pero el día de hoy en una cancha muy complicada, difícil, ante un buen rival sumamos un punto y creo que el equipo se comportó bien defensivamente y esa fue la clave para sumar el día de hoy. Todo partido, ¿verdad? Los rivales la ponen difícil, pero más cuando se juega de visita y al final se estaba jugando contra el subcampeón nacional. Sí, es un gran equipo, esta es una cancha muy difícil, lo hemos visto contra otros rivales y se hace fuerte, no hace valer su localidad y hoy pues el equipo como lo mencionaba se comportó bien defensivamente y gracias a Dios pues llevamos un punto importantísimo. Y ese punto siempre es importante sumar en cualquier partido, pero más cuando es de visita y ustedes que también necesitaban puntos en la tabla. Sí, sobre todo por la racha que el equipo venía arrastrando, ¿verdad? Creo que no habíamos sumado ya hace varios partidos y el día de hoy pues un punto es valiosísimo para nosotros. ¿Cómo ha sentido a la afición? Que la afición por supuesto siempre quiere victorias, pero al final ¿cómo lo toman ustedes? Porque también a veces la afición tiene que entender que el apoyo hacia el equipo tiene que estar. Sí, creo que tanto ellos como nosotros siempre salimos con la esperanza de ganar, creo que nadie sale a un partido pues dándolo por perdido, ¿verdad? Nosotros somos los primeros que queremos eso y no se diga al aficionado, pero creo que hemos tenido pues un gran número de aficionados siguiéndonos y apoyándonos siempre en momentos adversos y complicados, pero el día de hoy creo que ellos estarán contentos que el equipo sumó.